fueron abandonados. Es así como nosotros hemos visto que el pueblo estaba creciendo y no había expansión para extender la población, nosotros hemos llevado a cabo una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, la cual la hicimos con el abogado Duval Guizamano en el 2012, en el juzgado segundo de lo civil de la provincia de Esmeralda, el cual ganamos, llamamos a juicio a los propietarios y a todos los que puedan tener derecho, a todos los que puedan tener derecho, el cual nadie apareció con derecho porque esto estaba abandonado, totalmente abandonado. Bueno, actualmente aquí pertenece la tierra. Nosotros ganamos como grupo, el cual soy el procurador común, representante legal, con poder, escrituras al día en el municipio, pagamos impuestos todos los años, el municipio nos reconoce, el municipio nos ha hecho vía, la empresa eléctrica nos ha puesto redes, redes domiciliarias, tenemos internet, el cual es así, ya hace unos tres años atrás nos invadieron la familia Moncayo, aduciendo de que el papá había dejado tres hectáreas para ellos en este lugar, el cual es muy falso, ¿sí? Es muy falso porque en la escritura que él vendió no se reservó nada. ¿En este momento cuál es el problema? ¿Quién le pretende invadir a ustedes? La familia Moncayo, ellos me quieren invadir a toda la gente, ellos no me quieren a mí invadir, es a toda la gente. ¿Cuántos habitantes están en este momento? Nosotros vivimos en este lugar alrededor de 460 familias. ¿Cuántas hectáreas son? 30 hectáreas, punto 50, demandamos y eso es lo que poseemos. ¿Todas están pobladas? No, parcialmente hay un 50% poblado y hay un 50% que no está poblado porque la pobreza no ha hecho que la gente haga su casita, pero porque han habido programas de viviendas, el cual se ha venido bregando, se ha venido luchando para que se den proyectos de viviendas sociales gratuitos, en el cual mi dubi no me ha hecho aquí unas cuatro viviendas, como ustedes están viendo. El resto, todas las viviendas que hay son hechas con material del medio, y la gente con su esfuerzo, los que están haciendo casita ya más sofisticadita, eso es lo que están haciendo. ¿La Secretaría de Tierra qué ha hecho por ustedes? Excelente. Hace unos 10 días, la Secretaría de Tierra solicitamos a la Secretaría de Tierra que nos venga a medir las 30 hectáreas porque todas las escrituras de antes no tenían mosaico y no parecían en el mosaico. Por eso le pedimos a la Secretaría de Tierra que nos venga a medir para que nos registre en el mosaico, ya que al no registrar en el mosaico no significa que no tenemos título. Por lo tanto, presentamos el pedido del doctor Ríder Sánchez y nos encontramos con la sorpresa de que los hermanos Moncayo le presentan a la Secretaría de Tierra que ellos también son posesionarios que viven, que producen en el lugar, la cual es una mentira enorme. ¿Y por qué la Secretaría de Tierra no hizo una investigación? La Secretaría de Tierra es muy buena su pregunta. La Secretaría de Tierra vino aquí, encontró la gente viviendo como ustedes están viendo aquí, las casas que tienen más de 8 años, los señores Moncayo le dijeron que en medio de todas estas casas era la posesión de ellos, en lo cual le dije yo al subsecretario o al delegado que tomen cuenta que están mintiendo porque ellos aquí no han trabajado nunca, esto era una montaña, el municipio nos ha ayudado con maquinaria, la prefectura pasada también nos ayudó y con dinero de las colaboraciones que la gente ha dado, nosotros hemos venido dándole mejora a este lugar y ellos vinieron el día sábado pasado, arbitrariamente, sin ninguna orden, sin tener título, vinieron a arrancarnos las estacas, los alambres, los quemaron, siendo un acto vergonzoso, vil, ruin, trayendo gente desde Esmeralda a desalojar a la gente que es propietaria, gente pobre, gente humilde. ¿No es cierto que ustedes van a defender lo que les pertenece? Vamos a defender, queremos que el subsecretario sepa que vamos a defender con todo y con todo nuestra posesión. Tenemos una parte, perdón, tenemos aquí una parte que está fuera de la escritura, pero somos posicionarios de esa parte, lo cual vivimos ahí. Usted ve casa de hormigón, esto era montaña, selva, la limpiamos y los que no están dentro de la escritura viven, el cual pues la Secretaría de Tierra tiene que darle el título a los que viven en el lugar. No es a personas ambigües, a lo ajeno, que por impexuón o por decisión de otros, ambiciosamente vienen a quererle arrebatar lo que otros tienen desde un principio. ¿Esto puede generar cualquier tipo de reacción también? La gente ha sido pacífica hasta ahorita aquí con el atropello que se dio el día sábado, pero no estamos dispuestos a seguir tolerando atropello a gente que no es dueña. Los señores, el papá se reservó tres hectáreas, pero no fue en este lugar, sino que hay un documento que dice que fue en el tercer lindero de las 70 hectáreas que él vendió en posesión, el cual él no tomó posesión de las tres hectáreas que él se reservó, y el Estado vendió todo porque era del Estado. Así que se quedó sin ninguna posesión, hacen 25 años. ¿Ustedes llaman de pronto a la gobernación a las autoridades que tomen cartas en el asunto también? Llamamos a la gobernación que se sensibilice de mandar una investigación exhaustiva en este lugar, porque tenemos la fe y la convicción que las autoridades de este cantón conocen quién es el que ha venido haciendo acto de señor y dueño en este lugar de más de 10 años de posesión ininterrumpido. Y por las familias muy pobres, niños que cuando llueve patean lodo y cuando el verano pues aquí se empolva la gente porque todavía falta mucho, pero aquí los señores moncayo tienen que aprender a respetar los que ellos no han poseído, lo que no les dejó el papá en este lugar y lo que se reservó el papá en otro lugar, lo cual era del Estado y el Estado vendió porque él es el dueño y él es el que escrituriza al que está en la posesión, no es al que no está en una posesión. ¿Quién representa su nombre? Víctor Guagua. ¿De qué sector es aquí? Este sector le dominamos entre todo, sector bendición de Dios, porque esto fue un sacrificio de muchas familias cristianas, la gente aquí es muy cristiana, le gusta el evangelio. Sí, señor, este es el Cantón Río Verde, cuna de la independencia de nuestra provincia y país, sector de Palestina. Y con nuestros colindantes que estamos aquí, no tenemos problema, aquí tenemos como colindante al futbolista Arturo Mina, tenemos como colindante a la ex concejal Laura Angulo, hermanos Olivo, entre otros, y no tenemos problema con ellos, solamente viene esta familia a querer atropellar a la gente pobre, a la gente humilde, y pues aduciendo que yo aquí tengo corrupción, que yo he vendido, ellos no son ninguna institución anticorrupción para que me fiscalicen, porque aquí se ha pedido cuota, porque nada se hace gratis, aquí se ha pedido cuota, y el dinero aquí, lo poco que hemos recogido, lo hemos invertido, hemos viajado a Quito, y aquí más bien, pues, yo no tengo carro, yo lo que ando es a pie, y por lo tanto, no sé qué es lo que aducen ellos, pues, y lo que queremos es que la gente, pues, vea como ustedes están viendo, aquí está la gente, propietaria, ¿somos o no somos propietarios? Sí, es que ha aguantado frío en la capital. ¿Ha habido corrupción aquí? No. ¿Los señores vinieron el día sábado a desalojarlo, sí o no? Sí. Sin ninguna orden. Bueno, vamos con ellos, vamos a mí, ya su nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Nil Mambone, soy una propietaria de este lugar, estoy viviendo en este lugar más de cinco años, asentada en este lugar, durante el tiempo nosotros vinimos a este lugar, aquí no se ha presentado ningún tipo de corrupción, ni ningún tipo de otros dueños, los señores han venido, los señores Moncayo han venido a atropellarnos a nosotros, a botarme de mi casa, a botarme mi jalambre, pues, me le paré como toda una mujer y le dije a usted, a mí no me toca una estaca de mí, de mi propiedad, porque eso se llama mío. Tengo cinco años viviendo aquí, le digo, y ustedes nunca aparecieron como dueños. Si ustedes dicen que son dueños, ¿por qué durante cinco años no aparecieron cuando nosotros recién estábamos trabajando y construyendo? ¿Cuántos años, compañera? Yo tengo cinco años de estar viviendo aquí, y durante el tiempo que yo he estado viviendo aquí no habían aparecido ellos como dueños. ¿Y cuántas personas se conforman su familia? Mi familia se conforma de siete personas. ¿Includo niños? Sí, señor. Tengo una niña de diez años. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Mil Mambone. ¿Y tu nombre? Mil Mambone. ¿Y tu nombre? Mil Mambone. Yulis Olmedo. ¿Cuál es su versión, Yulis? Bueno, es lamentable ver cómo la ambición de una familia, más conocida como los moncayos, quieren destruir el sueño de cientos de familias rioverdeñas. Familias que por 15 años nos hemos considerado posesionarios. Prácticamente dueños porque tenemos unas escrituras. Entonces, ahora que se enteran que una ONG nos va a hacer un plan de vivienda, ahora estos señores aducen que quieren venderle, que el papá les ha dejado tres hectáreas. ¿Por qué cuando esto estaba a monte? Porque aún estaba el papá vivo cuando nosotros demandamos. ¿Por qué nos reclamaron? ¿Por qué recién? Hace tres años atrás nos invadieron la parte de aquí enfrente y les demostramos porque trajimos la intendencia.